No sé de qué están hablando, chat. ¿Dónde está tu análisis, hermano? Ni puta idea, mira, no tengo... Ah, sí. Gracias, yo bueno. Mira la cara de Andy, pego. Ni puta idea, mira, no tengo ni idea de qué están hablando. Hoy no es broma, alguien pasó por ahí. No, te juro que no hay nadie, mira, voy a revisar ya. Allá, lleva la cámara, pez, mano. Y se ríes. No hay nadie, mira. Se ve que ya llegó tu regalo. ¿Qué? No hay nadie, chat, por las huevas es. Gracias, Johnny, gracias, Cristiancito, de buen abracito. Mano, si esto lo ha hecho a propósito, Andy, es el puto dios de Twitch Perú, huevo. Es un crack si es que esto lo ha hecho a propósito porque le ha salido de la puta madre, huevo. Tranquilos, Carlitos, es Luke. Bueno, bueno, bueno. Gracias por esos subs. Hemos llegado a 2.655 subs hoy en día. Grande, chico. Yo he llegado a 85 subs. Me faltan 15 para llegar a 100 y te alcanzo. Solo me faltarían... Eso. Grande, grande. Ya sabes, duro contra el muro macizo hasta el piso. Y recuerde que sin gorrito con ahí cumpleanos... Cada sub es un milímetro más de tul. Miking, ¿puedes dar un adelanto con quién harás la colaboración de cocina? Gracias por tus bits, amigo. Gracias, Sandrito, también por tus cinco meses. Dailan, gracias. Dailan, gracias por tus bits, amigo. Gracias, Sandrito, también por tus cinco meses. Agradecido, amigo. Cada sub es un milímetro más de tula. Es verdad. ¿Qué me dijeron? Ah, ¿puedes dar un adelanto con quién haré el stream de cocina? No, no puedo adelantar nada. No puedo adelantar nada. Dailan. Solo sé qué va a ser la próxima semana. De Cuba. Puede ser el martes, miércoles. Solamente voy a decir... Que la próxima semana... No, no, no. Mañana... Todo se va a ir a la mierda, amigo. Solamente voy a decir eso. Yo no sé qué chuchas serán de mis directos, men. Yo no sé qué... Es demasiado para algunos Carlitos. Va a ser demasiado, men. Es que si ustedes han convulsionado hoy día... Es que... Mejor no vean mis directos la próxima semana, chat. No vean mis directos. Por favor, auséntense. Auséntense una semana por el bien de su salud. Se dan orgánicamente, pero cuando va a TwitchCon... Dice que ya quedó para colaboraciones con otros streamers. ¿Qué? Cuando yo he dicho... Ya quedé. Ya quedé. Yo no he quedado con nadie. Nunca he dicho que he quedado para hacer colaboración. Hablado de hacer el tema de... Faltan 14 para llegar a 100. Cocinar. Pero de ahí... Con otra persona... Creo que no he quedado... Quedado para hacer algo. Creo. Me muero por saber quién será esa chica. Y todas las cosas que pueden pasar... Madre mía, ¿qué vas a hacer, Andy? No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer, hermano. Tengo miedo. Tengo miedo. Carlitos, sí. Los Carlitos. Yo no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de mí. Yo a esa hora estaré streameando. No voy a tener el celular a mi costado... Viendo el stream de Andy. No. Porque yo voy a estar streameando. No le voy a poner el volumen. No. Y me voy a poner un audífono también para escuchar. No. No voy a hacer eso. Así que tranquilo. No más. Mejor vamos a ver el potorro. Ya no puedo.